Me he echado un cambio en los amistades Cainando boteretas y me he dado al baño Me he duchado bien después, mandado el gel Porque hoy, acá me dicen ¡Que dicen! ¡Que voy a pasármelo bien! Me he dicho que tengo algunos que vivir Pero esta noche como la cosa he dormido Por que vaya con tu menú, pero no Hay un alabrimismo que no dormina Solo lo que hoy, yo no sé por qué ¡Aquí, perdón! ¡Voy a pasármelo bien! Me he dicho que tengo un globo de la canción en audición Y ahora, acá está, acá está, acá está, acá está, acá está Mañana, acá está, acá está, acá está Pero esta noche no, esta noche no Esta noche, dice Me he dicho que voy a pasármelo bien Bueno, vamos a ver ¿Qué encontramos en esta agencia de teléfonos? Nunca se sabe Marta ¡Bueno! ¡Bien en esta hora! ¡Bien en esta hora! ¡Pero voy a pasármelo bien! ¡Bien en esta hora! Hoy me he levantado de un santo mortal Me he quitado aquí jamás sin usar las manos Ando bolteritas he llegado al baño He dado venas mías a mi padre, si hermanos Porque hoy, yo no sé por qué ¿Cómo es? Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien